Deja posar mis labios Sobre tu piel de alminio No me niegues lo blondo De tu real cabellera Ay, deja que hoy me aduerma Como si fuera un niño En tu regazo ardiente Como una primavera Yo no amo en ti la carne Amo en ti el sentimiento Amo tu ser ingenuo Como una fuente pura Amo la dulcedumbre De tu armonioso acento Y la tristeza inmensa De tu mirada oscura Acógeme en tus brazos Y delicadamente Con tus manos de rosa Acaricia mi frente Y dime en un suspiro Que tu ilusión primera He sido yo y entonces Mi amor, mi primavera Ay, deja que hoy me aduerma En tus senos de arminio Y arrúllame con besos Como si fuera un niño Amo la dulce de arminio Amo la dulce de arminio Amo la dulce de arminio